Oigan, 11, 19 de la mañana y dicen, dicen los que saben de teatro que el teatro es catártico, pero más que ser catártico, es absoluta y totalmente liberador. ¿De qué estoy hablando? Los dejo con este número que de verdad los va a llevar directo, directo a la libertad, esa libertad que ellos ya tienen. Adelante. Soy Arturo Morel. Desde hace 15 años dirijo el espectáculo teatral Un Grito de Libertad que hemos realizado en 10 cárceles diferentes de la República. En este espectáculo han participado más de 3 mil personas privadas de la libertad. Hombres y mujeres que a partir de cantar, actuar, bailar y sobre todo reflexionar y meditar, han buscado cambiar la energía negativa que se genera en la reclusión en energía positiva. Con todas estas experiencias de vida hemos creado el espectáculo liberador Yo Soy y Existo, buscando coadyuvar en la prevención del delito a través de la reinserción social, contando con la frente en alto historias como estas. Yo soy Juan José. Pasé un largo tiempo en prisión, pero lo que uno piensa que es para mal, solo Dios y Jesús lo pueden transformar para bien. Y por eso el día de hoy Yo Soy y Existo. Yo Soy Guadalupe. Estuve seis años privada de mi libertad. Hoy, gracias al teatro, valoro más que nunca mi familia y mi libertad, porque Yo Soy y Existo. Yo Soy Miguel. Mis errores me llevaron a prisión. Ahí comproqué una sentencia de seis años. Sentado en la celda, la vida me reclamó y exclamó. Me dijo, tú tienes que vivir y por eso estoy aquí, buscando una oportunidad porque Yo Existo. Yo Soy Lupita. Pasé dos años en prisión por un delito fabricado, un delito que nunca existió. Pero esta compañía de teatro me ha cambiado la vida. Por eso ahora Yo Soy y Existo. Yo Soy Teresa. Pasé dieciocho años en prisión. Ahora estoy aquí con la frente en alto, con una nueva vida, una nueva oportunidad, gracias al teatro, porque Soy y Existo. Yo Soy Patricia. Pasé cinco años en prisión, donde perdí lo más importante, que es poder amamantar a un bebé y ver la adolescencia de mi hija. Pero eso no importa el día de hoy, porque gracias al teatro, Yo Existo. Yo Soy Alberto. Y estuve privado de mi libertad 21 años y seis meses por un delito que, aunque suene gastado, no cometí el día de hoy. Adiós, gracias y al cielo. Tengo una hermosa familia. Y en el teatro he encontrado una familia más. He pasado más de la mitad de mi vida encerrado. He perdido cosas más importantes que una casa, que la juventud, que mis padres, que mis amigos. Pero hoy, por mis hijos y la Fundación Voz de Libertad, soy y existo. Que mi amor está aburrido a un lado, por el pez de la vencera, por mi amigo que está preso. Que sigo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre, yo Tu nombre, yo Tu nombre, yo Te tomo ¡Libertad! ¡Bravo, bravo! Aplauso de pie, Arturo, por favor. Muy buenos días, muchísimas gracias. ¿Cuánta energía se maneja aquí? Qué orgullosos estamos de que estén en Sal y el Sol. Buenos días a todos. Qué gran labor, caray. Estamos muy contentos porque este espectáculo de Yo Soy Existo y hicimos una temporada muy exitosa y ahora estamos haciendo una gira por escuelas, universidades porque justamente queremos promover la prevención del delito a través de estas grandes experiencias de vida. Oye, Arturo, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Te conozco desde hace como 15, 16 años y creo que desde ahí ya empezabas a hacer esta gran labor, ¿no? Justamente hace 15 años empezamos con un grito de libertad y han participado más de 3 mil personas privadas de libertad y ahora la compañía somos casi 50 personas liberadas y yo me siento muy orgulloso de que todos y cada uno de ellos y de ellas salen con la frente en alta a compartir su historia para poder construir juntos la paz y la reinserción social. Oye, increíble uno de los textos, no sé si lo escucharon a la perfección, pero hay una parte en la que alguno de ustedes dice yo estuve preso pero estuve libre desde antes. ¿Por qué nace toda esta idea, Arturo? Porque todos necesitamos aprender que la libertad la llevamos dentro. A veces dependemos de muchos satisfactores o de prejuicios, rencores y vivimos más presos que dentro de una cárcel. Por eso los queremos invitar, estamos empezando con una campaña que se llama Yo Soy Existo. Bien. Es tu pulsera Charlie. Ay, perdón. Para que puedan tomarse una foto, igual las conductoras, igual el equipo de producción. Para que justamente nos ayuden a tomarse una foto y decir Yo Soy Existo y compartir en redes sociales una frase que hable de valorar la libertad, que hable de prevenir el delito, que hable de construir paz. Está padrísimo. A mí me gustaría preguntarle a alguien, ¿te puedo preguntar cómo te llamas? María Teresa. María Teresa, es un placer que estés aquí con nosotros en Sal del Sol. Me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que te llevó a buscar el arte, a buscar el teatro? ¿Qué es para ti esta asociación, esta empresa? Bueno, para empezar, es una liberación total interna y externa. Estando dentro, tenemos una libertad, una libertad externa. Y aparte, es una forma de madurar, de expresar todos nuestros sentimientos, de hablar, de gritar, de aprender. La Fundación Voz y Libertad y el maestro Arturo Morel nos ha dado esa oportunidad. Yo fui de sus alumnas iniciales. ¿Esto es voluntario? Eso es voluntario. Esto es voluntario. Esto nace de aquí adentro. Eso lo traemos desde aquí. Ahí está. Oigan, una estupenda labor que nos hace ver simple y sencillamente que en todos los lugares, absolutamente en todos, también hay gente buena y gente que quiere vivir así, que quiere vivir en libertad. Un aplauso a todos ustedes, de verdad. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Seguimos. Nos han enseñado. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!